Música La calle más larga, el río más ancho, la fina más linda del mundo, el dulce de... Silencio, silencio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Lo que no se dice acá, sí se dice con Ricardo Gallegos. Nosotros estamos empezando esta tarde el programa semanal que él mismo tiene en este horario, 18.30 a 19. Anita nos pone en contacto con el mundo para que ustedes puedan llamar y expresar su opinión al respecto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes a los invitados. Muy buenas tardes a toda la gente que tenemos del otro lado. Para que ya empiecen a comunicarse con nosotros a través de los mensajes de texto, a través del WhatsApp. 156-120-065, nuestra línea fija 6090-271. Bueno, nosotros ya estamos en vivo a través de Face, Canal 7 Salta, estamos saliendo en duplex por FM 100.1. También les recordamos que pueden vernos a través de nuestras aplicaciones, pueden hacerlo a través de Twitch, a través de Google Play, a través de www.lonuestro.com.ar. También lo invitamos a nuestra página, www.canalsietesalta.com, en donde también está la transmisión en vivo. Y les recordamos que estamos en Telegram, Canal 7 Salta. Muchas gracias, Anita. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia, ¿no? Para mi amigo Néstor Aguayzal, que nos está escuchando desde FM Futuro en Cerrillo. Bueno, la verdad que es importante, ¿no? Toda esta semana ha sido una semana para nosotros muy movida. Ha habido distintos eventos por el tema de Semana Santa. Jueves y viernes se ha sido un poco tranquilo el tema. Bueno, ha podido presenciar algo que nunca lo habíamos presenciado, el Via Cruz en Ciclantas viviente. Algo fuera de serie para mí, que la gente local lo ha hecho muy lindo. Bueno, lo hemos invitado al empresario Miranda, quien fue detenido la semana anterior, privado de su libertad, por un tema de una causa de estafa en el tema de los loteos, que lo venimos hablando acá. Y bueno, está el doctor Aguilera, que es su representante legal. Ya creo que va a venir el señor Miranda. Ya va a venir. Y bueno, hasta que venga, bueno, yo contarte algo. ¿Qué te parece a vos esto? Mirá. Mirá, acá la elección al gobernador, año 2019, ¿no? Gana Gustavo Sainz, no sé si vos podés ver ahí, si podés ver. Gana con el 60 y con el 53% de los votos. ¿Sí o no? Bien. Gana la gobernación. En Huachipa, la intendencia la gana el intendente con el 67% de los votos que Néstor pasa. Y después, lo que nosotros decimos que en Salta es un sistema hecho electoralmente para que ganen lo mismo de siempre, ¿no? Dividir tanto la oposición, poner distintos candidatos y si ganas con un... ¿Qué autoridad puede tener una persona que tiene menos del 40%? Quiere decir que de 10 personas, solo 4 aceptan que vos seas su intendente, su senador o su diputado. Entonces, ¿qué autoridad puede tener una persona que lleva a cabo la función de intendente cuando de cada 10 votos, 6 le han dicho que no? ¿Qué autoridad puede tener más del 50% de los votos? Y eso es lo que nosotros venimos planteándole al gobierno de Gustavo Sáenz. Primero, que no elimina las elecciones primarias que son muy necesarias para todos los partidos chicos, que da la posibilidad de hacer paso y ver cómo se hacen las alianzas. Recordemos que en la última elección la izquierda tuvo una alianza importante, donde el Partido Obrero quedó atrás del MST, pero pudieron juntar votos y se hace más fuerte para las generales. Hablamos que Sáenz gana con más del 50%, Néstor Párez gana con más del 60% y acá vas a ver el intendente de molde actual, gana con el 32%. Quiere decir que casi 3 personas de cada 10 lo han votado. Y hoy día es intendente y maneja recursos millonarios. La intendenta de la viña, que hoy es el C.B. Sánchez, gana con el 36%, menos de 4 votos de cada 10. Y el actual senador de Rosario de Lerma, que es un caso que tendríamos que analizarlo, ¿no? Gana con el 22%. De cada 10 votos sacó 2. Y hoy día es senador. Estaba hablando del topo Ramos. Del topo Ramos. No, no es porque sea el topo, sino porque yo digo... Vos estabas viendo un análisis porcentualidad. Yo te hago una cuestión. La legitimidad no garantiza ni desmiente la calidad de la persona. Primero, te comento lo siguiente. Con el 24% en el 63% ganó el gobierno de Illya, que fue uno de los pocos gobiernos en la historia de nuestro país, que subió a razón del 10% del crecimiento en un momento desfavorable en la economía mundial. Porque cuando vos subís en tu país porque hay un viento de cola, puede ser después, en el año cuando gana el 2003, Néstor Kirchner hizo con el 23%. Bueno, no hay un balotaje. Baja Romero y Menem, pasa Néstor Kirchner a ser presidente. Pero yo lo que digo es... Pero eso no le quita calidad a lo que ha sido como estadista. Pero le quita representación. Porque Macri en el balotaje perdió con 49% los votos, 51% ha sacado Alberto. En la elección anterior, más del 50% sacó Macri, 48% sacó Scioli. Y si vos decís, la mitad de las personas más uno están de acuerdo, a mí me parece bien. Pero sé lo que pasa, Raúl. Acá vos habéis candidatos a intendentes en molde que no tienen. Digamos, los ponen para dividir. Gana, saca 5% acá. En política aparecen candidatos que no significan nada. Sí, pero tenemos que empezar a ser también, Raúl, tenemos que empezar a ser transparentes, tenemos que empezar a ser creíbles, tenemos que empezar a ser democracias en serio, tenemos que... Basta de chicanas. Yo, por ejemplo, yo tengo un cartelito acá, bueno, lo voy a levantar un poquitito, que es con el tema que vamos a hablar con el doctor seguramente, el tema de la... ¿Qué dice el cartel? Es la justicia no debe legislar. ¿Y más vale? La Corte Suprema dio un golpe institucional con el desembarco del presidente de la Corte y el Consejo de la Magistratura. ¿Estás hablando de la justicia nacional? Federal, nacional. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema grande en Salta, Raúl, nosotros en Salta tenemos un voto electrónico que ya está comprobado que es fraudulento, que es trampa, y lo van a volver a aplicar. Tenemos zonas internas, que Urtubey lo ha dicho, libres y abiertas, donde en un partido te van a votar ellos y si vos haces piso, pasá, y después, en las elecciones pasadas, en la Merced, hubo candidatos que hicieron muy buena elección primaria y renunciaron por un trato político, por un puesto de trabajo, por un trato político. ¿Cuál es el tema? Acá, si ningún candidato gana con el más del 50% de los votos o con el 50 más uno, creo que no tiene la legitimidad para representar a su ciudadano. Es una opinión personal, creo que el gobernador tiene que darnos... El gobernador también nos había prometido, no sé si vos te acordás, el gobernador había prometido que los periodos iban a ser limitantes, digamos, iba a haber dos periodos para todo. Y no ha sido así, ha quedado para los intendentes, no para los diputados, no para los senadores. Tenemos senadores como el de Rivadavia, como el de Santa Victoria, como el de Marcio Lapá, 70 niños muertos de hambre, 70 niños. Y sabemos que donde hay mucha gente que no tiene educación, el voto se compra con un bolsón, el voto se compra con la ayuda asistencial, con el decirle yo te he dado y te voy a cobrar mañana el remedio que te he dado o que te he gestionado. Entonces, es importante, Raúl, es importante escucharlos a los salteños. Oye, el gobernador está de licencia, el gobernador está descansando, debe tener su problema, debe tener lo que sea. Yo lo que le pido es legitimidad al gobernador. Acá tenemos dos, un abogado jubilado, que es el doctor Virgil Bravo Herrera, que es una eminencia, y el doctor, que es uno de los mejores doctores, abogado penalista, que tenemos que empezar a hablar con ellos, decir, digamos, nadie cree en la justicia, salta, Raúl. Bueno, en la justicia no se cree. En la justicia no cree, en la justicia nacional. En general no viene la justicia. ¿A quién ha encarcelado de la gente importante que ha dejado el país? Ningún patrón costa. No, 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 y a nivel nacional y provincial, en ninguna parte. Pero, ¿vos te da cuenta? Robustiano, patrón costa, acá está Virgilio, no me va a dejar irme sin corregirme, llamado el exterminador, candidato a presidente de la Argentina, porque hizo el tremendo, el tremendo de matar gente, de apropiarse de tierra, de ser dueño de un montón de lugares, nadie nunca se sentó en una mesa y ha dicho, che, veamos, ¿por qué son tan ricos los patrón costa? Claro. Porque a mí me gustaría también decir cómo son tan ricos todos los muchos salteños. Sí, seguro. ¿Me entiendes o no? Urtubey, ¿cuánto ha ganado un juicio? ¿Cuándo lo han visto litigar en la ciudad judicial? ¿De dónde sacan millones? Digamos, acá terminamos los salteños, los salteños atrapados en un sistema feudal, donde en una mesa chiquita, donde hoy día en esa mesa chiquita tenía la posibilidad de ingresar alguno que nació popular y que hoy día es tan feudal como ellos. Pero no, se han olvidado del salteño, que hoy día tenemos un 60% de pobreza, Raúl, hoy día tenemos un 60% de pobreza, tenemos un 50% de desocupación, tenemos un 30% de indigencia. Tenés un tema, ya te decía en la provincia, te hablo de Tucumán, con el caso de Mansur, te hablo nacional con el caso de Lázaro Báez, tipo que de cajero de un banco pasa a ser un terrateniente que no puede contar, huergo acá, todo arregladito. Bueno, lo que te quiero decir, no sigamos dando nombre, bueno, en vista con medio mundo. No, no es la idea. La realidad es que nadie va preso si es que tiene plata. No sé, Miranda para mí tiene plata, el señor de Miranda, ¿no? Y fue preso. ¿Sabe por qué no va preso? Porque no está metido un apellido del poder ahí. En la rosca. Acá en Salta es el poder. Y a lo mejor estaría fuera de la rosca. No, si Miranda hubiera sido, no Miranda, hubiera sido Patrón Costa, hubiera sido Urtubey, pero Miranda tiene, no solamente de hacer dos loteos, puede haber hecho mil loteos y de manera violenta, como este hecho que ha sido legal, y no hubiera sido nunca detenido. Pero el tema es, realmente no han quitado a nosotros, a los salteños, a la posibilidad de decir... ¿Lo vamos a invitar a Miranda a la mesa? ¿Lo vamos a invitar a la mesa? ¿Cree que vamos un corto ratito, una pausa, nos acomodamos? No, no, vamos viniendo, vamos sumando. Pase, a ver, ¿cómo vamos a hacer con Miranda? ¿Que se sienta acá? Pase por acá, pase por acá, don Miranda. Yo me levanto un ratito. Bien. Vamos a ir acomodándonos acá. Bueno, lo que se trata, y también lo podemos ir hablando con nuestro abogado acá. Me encanta, me encanta que pase. Es para que vean que estamos en vivo. Si no, pero... Si no, no lo saben que estamos en vivo. Es un exceso de folclor. Bueno, abrimos un poquitito la cámara para que ingrese junto a Gallego. Hacer que sea Gallego, señor Miranda. Acá tiene usted el micrófono. Ahí le prestamos el micrófono de momento. Abramos esta cámara, por favor, Anita, que entre el señor Miranda también. Bienvenido a la mesa, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Lo han metido una vez o un montón de veces? No, la primera vez. No, pero no, por esta situación lo han detenido una vez. Sí, sí, la verdad. ¿En el mismo día? En el mismo día. Está bien. Ahí van a hablar primero los doctores a ver cómo es la causa. Está crecido sorpresivo del señor Miranda. No quiero también tomar las palabras que decía el señor Miranda. El señor Miranda es el único desarrollador que se ha crecido desde abajo, que viene del pueblo, es la única empresa que es dirigida por un hombre del pueblo. No está vinculada con ningún hombre de la clase alta salteña. Es el único, casualmente, que es atacado como supuesto gran estafador del mundo, de Salta. Y bueno, está acá casualmente para dar la cara y también su defensa, sus abogados. Su ex abogado también, el señor Virgilio Bravo, hasta antes de jubilarse, era el defensor oficial de la empresa. Pero debe tener un caudal, una ideoteca dentro de la cabeza de Don Virgilio Barrera, con una cantidad de conocimientos extraordinarios. Debe estar, también yo digo, Raúl, yo a Virgilio conozco a su montón, y también debe estar dolido, porque seguimos perdiendo ante el feudalismo, seguimos perdiendo ante el procurador, a otros ministros, a alguien que tiene el poder de la lapicera. Porque esta causa, nosotros la hemos seguido desde cuando Virgilio nos convocó, para dar una nota, y es totalmente política. No es una causa de estafa, es una causa totalmente política. ¿Usted qué siente, señor Miranda? Cuéntenos, que usted ha sido el detenido. Sí, la verdad que... Abre cerca el micrófono, así lo escucha bien la gente. La verdad que, como dijo el doctor, yo vengo de muy abajo, trabajando arduamente todos los días, y lo que menos pensé que toda esta situación iba a salir de esta manera, o terminar de esta manera, aunque esto no terminó, continúa, por supuesto. Pero la verdad que soy un empresario que sabe el sacrificio de trabajar y de hacer las obras en los roteos, y me sorprende. La verdad que tuve muy buena relación con la familia Pandolfi, que duró 7 años prácticamente, y en estos últimos meses cambiaron repentinamente su actuar. A ver, muchas cosas que empezaron con denuncia, empezaron a decir que yo no tenía ningún tipo de documentación, que nunca firmaron nada. O sea, buscando... ¿Desapareció alguna documentación que usted tenga en el momento del allanamiento? Porque usted estaba detenido, estaba el doctor, creo, en el allanamiento. ¿Desapareció documentación? Sí, no, no, un 80% de las pruebas se nos secuestró, digamos, documentales original. Yo digo, ¿desapareció algún papel o no? Bueno, hay que ver ahora, una vez que se hacen las actas, digamos, de secuestro... No se hacen en el momento, doctor, perdóneme. Sí, ahí también se deben hacer en el momento procesalmente, pero no se detallaron precisamente lo que se llevaba, de ahí en el cual nosotros entendemos que hubo un intento de quitarnos las pruebas ya, porque vuelvo a decir, también es importante, como dice el señor de la causa política, lo dijo Ricky, el actual procurador de la provincia fue el abogado también, cuando era abogado... Estamos hablando de Pilín García Castiela. De García Castiela... Un minuto. Él era abogado de la familia Pandolfi, pero a su vez era algo en la Municipalidad de Salta. Era. No, en esa época no. Estamos hablando, ya hace 6 años, no, no era nada. Él era... Bueno, en ese momento que nosotros firmamos el contrato, perdón, el contrato original que lo une al señor Miranda con el señor Pandolfi, fue realizado ese contrato por el doctor García Castiela y por mí. No era funcionario del Gobierno Municipal. No era funcionario, en ese momento era abogado. Era abogado de la familia Castiela. Era abogado apoderado y hoy día se está objetando ese contrato que firmó él. Exacto. Pero ese contrato fue ratificado. Digamos, todo lo que se discutió en el estudio del doctor García Castiela, todo lo que se habló ese día se plasmó en un contrato que lo hicimos entre los dos. Y estaba presente permanentemente la señora y los hijos de Pandolfi. Pandolfi apareció después y ratificó todo. ¿Tiene un vínculo Pandolfi con Castiela? Claro, claro, porque la esposa de García Castiela es prima de Castiela. La esposa de Pandolfi es prima de Castiela. La esposa de Pandolfi es prima de Castiela. Por esa razón, él lo representaba y fuimos al estudio de él. Ahora, señor Miranda, la pregunta es para usted. ¿Qué es lo más que los vecinos de la Merced están...? ¿Cómo sigue esto? Digamos, no lo dejan a usted cortar el pasto, no lo dejan mantener las calles, no lo dejan que lo... Digamos, a usted le han prohibido todo, pero al ver que le han prohibido, nadie se hizo cargo de esto. Y los vecinos del hotel de la Merced hoy día viven metros cincuenta para arriba de pasto, antes estaba cortado, antes estaba mantenido, y hoy día está, prácticamente es un abandono, casas que hay, porque hay muchas casas con mucho peligro de la delincuencia. ¿Cómo sigue esto, Miranda? Bien, por parte de la empresa o por parte de la urbanizadora, nosotros queremos terminar y hacer nuestro trabajo, pero tenemos una medida de no innovar hacia la finca, digamos, de la cual se dictó en la primera instancia y se levantó y después se volvió a dictar una medida de no innovar. Por esa razón no podemos continuar con las obras y, bueno, por ende, la limpieza, para poder mantener al loteo, como tiene que ser. Usted hoy día, ¿cómo ve? ¿La ve la solución o ve muchas complicaciones en lo que viene? La veo medio complicada porque están, digamos, mucha gente del poder, digamos, que están incluyendo a la investigación, inclusive, direccionándola hacia un lado prácticamente a favor de ellos, porque ha pasado, ha sucedido que hay gente que fue a tomar, a declarar testimonial, e inmediatamente lo, digamos, plasmaron como si fuese una denuncia en contra mía. Y esa gente realmente no me denunció, no me denunció a mí, solamente fueron a declarar como testigo y utilizaron eso para poder llegar a la cantidad de números que dicen. Claro, es importante que se trató de armar una resonancia actualmente de más de supuestamente 11 estafados, más la familia Pandolfi, ¿no? Y muchas de esas denuncias, uno las lee, o esas declaraciones, en ningún momento dijeron que se sentían estafados ni engañados por el señor Mirada. ¿En este proceso puede llevar a que alguien hoy día se sienta estafado? Porque hoy día ya es otro loteo. Hoy día es totalmente un abandono, un peligro. Hoy día ya es otro loteo. Claro, bueno, una cuestión, a ver. Yo conozco, perdón, doctor. Sí, sí, sí. Si me permite decir, lo conozco desde el principio. Yo digo hoy día, ¿no, doctor? Con la situación que tiene hoy día el loteo. No, 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 lo que pasa es que hay una cosa previa. Y esto es para garantizarle a todos aquellos que firmaron el contrato comprándose un terreno en el loteo de la Merced 1 o de la Merced 2. ¿Los dos están en el 68? Uno está en la 21, ¿no? No, ese está en la 68. Los dos están en la 68. Sí. Esos contratos que se han suscripto con el señor Miranda o con la empresa M&M, vamos a aclararlo, tienen todo el respaldo documental, tienen toda la garantía legal y legítima, absolutamente legítima, para que esos contratos sean respetados por la ley. Pero ahora, doctor... Acá se ha generado... Yo le entiendo la parte técnica, pero no me está entendiendo la pregunta. Hay una cosita más. Sí, sí, no me está entendiendo la pregunta. No se ha hablado con la verdad en ningún momento. No, sabemos. Pero, doctor, yo lo que digo es... Se ha mentido en todo momento. La situación no está provocando que el vecino ahora sí denuncie, porque el vecino hoy, 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 se siente totalmente abandonado, se siente en incertidumbre, tiene unos 50 de espanto. Obviamente, obviamente, de que la... Hoy, 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 no están buscando ellos que hoy el vecino salga más... Sí, de que se sienta, pero... Es que, justamente, eso lo que la gente esta quiere, que los vecinos se sientan estafados por esta situación y aprovecharse de la circunstancia, radicando denuncia hacia mi persona. Sí, vuelvo a decir que es importante aclarar que el sentirse afectado o el sentir un incumplimiento, si se quiere, contractual de la empresa M&M, no significa que haya una estafa, digamos, ¿no? Acá hay impendimientos, digamos, legales, que son las medidas cautelares que están impidiendo que la empresa cumpla con su obligación de mantenimiento. Pero usted dijo, doctor, que fueron a dar declaraciones a unos vecinos y se los tomó como denuncia. Bueno, hay el caso, digamos, polémico que en su momento veremos si involucra hacia alguna acción después contra los fiscales que intervinieron. ¿Quién es el fiscal que intervino? Bueno, intervinieron varios. Uno primero en Cerrillos, creo que... ¿Portal? ¿Portal? Después Córdoba, después ahora el señor Escalante, donde llamativamente se toman denuncias de vuelo disparatado hacia señoras que van y la denuncian a la Mónica Castiela por usurpación, por romper, digamos, quitar estacas, y llamativamente esa denuncia la toman contra él. O sea, son cosas así que, voy a decir, esto está todo armado y dirigido con la intencionalidad de provocar una causa. Doctor, pero eso ya presume una torpeza excesiva, ¿no? Es que a veces la torpeza es causal. En exceso ya no, ¿no? La torpeza a veces yo considero a esta altura de mi vida que es causal a propósito para generar esto, que a veces por ahí se le llama perejiles, ¿no? Perejiles que si no tuvieran del otro lado un buen abogado que se dé cuenta de todos estos temas y que sea capaz de luchar contra la lógica feudal... ¿Hay feudalismo en la justicia? Sí, totalmente. Totalmente, en mis 13 años de acá te puedo decir que hay dos justicias. Es bien de familia la justicia. Sí, no, no, bueno. Qué triste que en una mesa todos coincidamos, que no se puede creer en la justicia exalta, ¿no? Porque una persona que es emprendedora... Ya hemos dicho, no hay ninguna persona que tenga que esté preso. El único que puede ir preso es bla, bleo yo. Hace siete años que viene el trabajo por lote, nosotros lo movimos de... Ha puesto el primer cartel y empezó a vender el primer lote. Hoy día no tenga derecho de nada. No tenga derecho... Es tremendo. No, aparte que se discutan cuestiones que están expresamente convenidas en el contrato. Una de las imputaciones que le hacen a él así muy rebuscada es el delito de administración faradolenta, le llaman, que es un tipo de delito de estafa calificada, digamos, ¿no? Pero la esencia de ese... No existencia de ese delito es que el señor no administra nada. Él compró. Ricky, cuando vos compras un televisor, así sea en cuota o lo pagaste en efectivo, vos pasás el dueño. Sí. Vos compraste a frágil. ¿Está inscrito el boleto de compra-venta? Un contrato igual, ¿es un contrato? No, 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 no. Claro. Yo también te pregunto. ¿Está inscrito el boleto de compra-venta en inmueble? ¿A dónde lo quiere inscribir? ¿En inmueble? ¿Lo podés hacer sellar por inmueble o no? ¿Lo has hecho sellar? No, no, es que el contrato vale igual. No, 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 te estoy diciendo que no vale. Es una cuestión impositiva. Está bien, pero no se ha sellado entonces. Entonces, eso habría que verlo, pero de toda forma, el contrato tiene vigencia entre las partes. No, 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 no te estoy quitando la parte legal. Sí, sí. ¿Está diciendo también? Un segundo, tenemos mensajes. Tenemos mensajitos, dice, buenas tardes. La corrupción que se nota en cuanto a los terrenos hoy de la Mercedes es una verdadera vergüenza, pero no solamente pasa aquí, sino también en Cerrillos. ¿Hasta cuándo están aquellos caudales, aquellos feudos caudales que son los que se enriquecen, adquieren terrenos que lamentablemente después los revenden y uno queda en la nada misma? ¿Cómo nos defendemos? Gracias, Federico. Bueno, Enrique, por eso es importante que acá está el dueño de la empresa o el titular para dar la cara en toda esta gran, digamos, mentira que la empresa está dando la cara con sus asesores legales. Y nosotros hemos dicho del día uno que estamos dispuestos a ir a juicio, digamos. Y si juicio vamos, vamos todos. Y ahora, doctor, va un juicio que es un proceso en salta larguísimo, pero la cautelar sigue corriendo ahí y sigue afectando indirectamente a terceros. El que está afectado es el que vive ahí. Indirectamente a terceros. El daño está causado. El daño está causado. El daño está causado, es evidente. Y lleva a un daño mayor, ¿no? Trata de evitar la medida cautelar, en teoría evita un mayor daño, pero está parahogando. Nosotros en la apelación dijimos eso. Al impedir que la empresa haga el mantenimiento, si se quiere, lo tiene. Durante siete años venía haciéndolo. Venía haciéndolo. Pero, claro, el daño causado es una actitud deliberada de persecución al señor Miranda. Uno muchas veces no puede, digamos, en la justicia atribuirle directamente a una cuestión que aparece como política. Pero nos llama la atención de que primero denuncia Castiela, la señora. La prima del procurador. La prima del procurador, esposa de Pandolfi. Con quien yo he tratado, con quien he visto cuando recibía dinero, a quien me acuerdo perfectamente hace siete años, el señor Pandolfi sufrió un problema de ACB porque le estaban por rematar la finca la gente de la AFIP porque no pagaba una deuda. Y el señor Miranda cuando le paga en el inicio del contrato salvan la finca de remate y pagan esa deuda. ¿Esa operación está registrada entonces? Y tiene que estar registrada porque eso fue concreto. Además ellos lo manifestaron en el momento que estábamos discutiendo y haciendo el contrato. A mí me parece muy honesto lo del señor Miranda. Le digo, no, no, le quiero dar garantías. Yo quiero que el señor Miranda, antes de terminar Raúl, se dirija a la gente de la Mercedes que lo está escuchando, si usted quiere, no del término legal, sino, no sé, si usted quiere dirigirse o no, al mercedeño que hoy día lo está escuchando, que ha comprado el terreno, que ha creído en usted, que ha creído en la empresa, que durante 7 años no ha tenido problemas y que hoy día sí tiene problemas. Bueno, muchas gracias. Bien, a la gente, a nuestros clientes, quiero brindarle tranquilidad y un poquito de paciencia nada más porque esto se tiene que aclarecer en algún momento y de parte de nosotros nunca hubo malintención, nunca quisimos estafar a nadie, al contrario, hemos pensado, hemos largado un producto que sea accesible para la gente y que pueda tener su lote. Porque si nos ponemos a ver el tema del mercado, de los precios, nosotros somos una empresa donde ganábamos menos y dábamos, podíamos que la gente pueda comprarlo y en cuota fija y en peso. O sea que hoy en día la gente que compró su lote está pagando cuota de 4.000, 5.000 pesos. ¿Qué dimensión tiene el lote? De 10 por 25. Es un regalo para la mercedina. Y esa fue la idea de un comienzo, largar un precio bajo a la gente de la merced, pero nunca imaginé que toda esta situación afectara de esta manera a esa gente que realmente lo compró con todo sacrificio y yo como dueño de la empresa voy a pelear hasta las últimas consecuencias. Le debemos entrevista, señor Miranda. Bueno, bueno. Porque acá esto da para mucho y en la medida que nos organicemos bien va a tener todo el espacio para que puedas poner igual que su abogado acá. Bueno, bueno. Ya cortamos. Les agradecemos. Ya se nos acabó el tiempo, nos corren. Porque viene el próximo conductor que es malo, directamente. De mal carácter. Bueno, gracias Ricky. Un gusto de tenerte acá de nuevo. Nos estamos viendo el martes que viene. Está bien. No, más vale. El sentido es de que, porque esto hay que aclararlo, porque realmente es una cuestión en donde la oligarquía salteña, que es lo mismo que la oligarquía nacional, así como se dividieron la tierra a nivel nacional y terminó en manos de los Martínez de Hoz, en manos de los Patron Costa, acá en Salta sigue pasando lo mismo. Así es. Y si no, fíjense en los desarrolladores que nos están atacando. Para ustedes la media hora. Vamos a revisar la anfiteosis, doctor. Revisamos la anfiteosis, ¿sí? Gracias. Bien. Vamos a la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver. A ver. A ver. ¡Suscríbete!